Yo quiero ir a otro tema, resulta que ayer supimos que el secretario de Hacienda, yo no sé, yo la semana pasada publiqué en la cuenta X que el gobernador no escuchaba ni al secretario de Hacienda departamental Eugenio Prieto Soto y tampoco a quien hace las veces de ministro del interior o secretario del interior Carlos Ríos y ya resulta que le dijeron a Eugenio Prieto te vas de secretaría de Hacienda para planeación, ¿qué pasó ahí? ¿lo cambiaron? ¿O qué sabe usted? Porque se supone que él iba a aspirar al Senado, que no sé qué, que no sé cuánto Pues hombre, yo veo que están bajando a Eugenio Sutilmente lo están, como cuando en una empresa lo quieren aburrir a uno y le empiezan a hacer turnos a horas que no son, como el prejubilado que ya debe estar de una dirección lo mandan a sacar fotocopias al sótano Le empiezan a poner trabajos malucos como para que uno se aburra Yo creo que ahí está pasando algo en el interior, creo que está pasando algo, le están quitando protagonismo a Eugenio Desde el principio siempre lo hemos manifestado No lo ha podido tener Que a Eugenio Prieto después de como se inmoló en esa campaña le debieron haber dado mínimo la idea Sí, la cosa más grande O sea, un cargo más grande de relevancia Y Eugenio Prieto está quedando como un mueble viejo por ahí, porque no lo dejaron hablar, no lo dejaron hablar con la reestructuración Cero El gobernador nos iba a meter un impuesto para seguridad vía cobro de energía La vaca, y el pobre Eugenio como que no lo dejan hablar, entonces venga para acá este mueble, para acá y vaya para planeación Pensa uno aquí, yo no tengo la prueba ni puedo leer el fondo, estamos especulando Porque uno de los comentarios también que se ha escuchado de los mentideros políticos es que el doctor Eugenio Prieto Soto Pues quiere apuntársele a una candidatura al Senado nuevamente Pero uno se pone a pensar Quiere gobernación, quiere Secretaría de Hacienda y quiere Senado Pero cómo, pero cómo, uno diría El equipo de Envigado Está enredado con el cuento de El equipo de Envigado, los liberales de Envigado Que es un equipo juicioso Sí Trabajador y que pone fijazos Cuando pone y cuando saca su tropa Y que echa comunicadoras cuando toca Ah, y que echa comunicadoras también cuando corresponde Allá Nada personal Habían hablado que posiblemente Julián Peinado podría ser candidato al Senado ¿Qué pasa? Con ese dedo que le están dando el medo Con esa injuria aparentemente Con esa presunta injuria y calumnia Que le está metiendo el medo de estar relacionado en el cuaderno que él tiene allá De ser uno de los De los De los congresistas De haber recibido favoritismos de la Unidad Nacional del Riesgo Uno diría Se enreda Juli Se enreda Juli Que esa posible candidatura al Senado empieza como a chilinguear Otra especulación Como nos gusta a nosotros Ah, o si te gusta la especulación No, 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 no Es que una cosa es deducir Por sustracción de materia Estamos deduciendo Y otra cosa es decir que alguien recibió plata por tal negocio Cuando no Pero no me abra los ojos Que le estoy diciendo que aquí también se especula de vez en cuando Entonces, no, es que Eso es hablar pero con criterio Estamos haciendo Es con criterio Es con criterio Es con criterio Sobre la base Pero con criterio Claro que es con criterio Exacto Entonces uno dice Eugenio Prieto Que era líder del liberalismo socialdemócrata Que eso quedó desmantelado Sí, claro, ¿por qué? Él quedó prácticamente metido Pegado en Vigado En Vigado O sea, el tanque de oxígeno es en Vigado Hoy que Peinado está en dificultad Uno no sabe qué va a pasar la otra Pasa un mal momento Pasa un mal momento Pasa un mal momento Exactamente Uno dice Ah, pero entonces ¿por qué no me apoyan a mí? Diría uno Diría Eugenio Diría uno Si Julia está enredado Apóyeme a mí Sí, claro Y pueden estar diciendo en Vigado ¿Cómo te vamos a apoyar a ti? Sí Si Andrés Julián No nos ha apoyado a nosotros Porque parece ser Y escuché de muy buena fuente Que el gobernador no El gobernador no estaría pasando la Nutella de materia de vida A en Vigado Nutelín Nutelada Y que todo se lo estaría dando a los rionegreros Exactamente Y que en Vigado poco Entonces estarán diciendo Eugenio La inanición es mucha Eugenio, tú quieres que te ayudemos Y allá tú no ayudas Y allá ni punifá Y fuera de eso El gobernador empieza ya Como a bajarle A bajarle A bajarle el perfil A bajarle el perfil El más importante Horacio Gallo no hoy Que Eugenio Prieto Que hoy salió Horacio con una cosa importante Bueno Y entonces El mismo Braulio Espinosa Quien aspiraría a la gobernación Empezó campaña desde ya Una vez le preguntamos internamente ¿Y cómo vas con Andrés Julián y Món? Yo no he vuelto a hablar con él Y Braulio es de ese equipo grande De en Vigado De los que ayudaron a Eugenio Es que Pero es que, a ver A ver ¿Cómo es la cosa? Vea Pensemos con estrategia ¿Cuál es la fuerza electoral Que tiene Andrés Julián? Porque es gobernador Tiene mucha Por Federico Gutiérrez Y por el grupo de Vigado Momentico Exactamente Y el Centro Democrático Y una partecita Porque no todas Estuvan Una partecita comprometida Porque allá Los Andrés Guerra Los Paolos No estuvieron con Andrés Julián Estuvieron con Luis Fernando Suárez Que al final dicen que sí A ellos se les revienta el tímpano Cuando lo dicen Les aterra Les molesta Les incomoda Pero Eso mismo lo sabe El mismo gobernador El mismísimo gobernador De Antioquia lo sabe De ahí que ellos No defiendan al gobernador Como lo deberían defender En todos los escenarios Usted volvió a escuchar a Paola Usted volvió a escuchar a Andrés Guerra Defendiendo a Andrés Julián Usted volvió a escuchar a Juan Espilar Defendiendo a Andrés Guerra Ni siquiera a Hernán Cadavid Que parece que se ayudó Cero, cero Exactamente Muy callados Callados y medio Muy desentendidos Porque el calor de horqueta De Andrés Guerra Con la vaca Me duro ocho días ¡Gracias!